El avión chino de pasajeros C919 completó este sábado su tercer vuelo de prueba. La aeronave despegó a las 7.38 horas local desde el aeropuerto internacional de Shanghai. Alcanzó una altitud de 3.000 metros en un vuelo que duró 3 horas y 48 minutos. Los motores de un segundo avión C919 fueron encendidos el jueves por la noche por primera vez antes de las pruebas de maniobra en tierra. Con un alcance estándar de 4.075 kilómetros, el C919 es comparable con el Airbus 320 actualizado y con la nueva generación 737 de Boeing.